Hola, yo soy Eric. Hola, yo soy Diego. Bienvenidos. Bienvenidas. Y bienvenides a Dani Dani Recomienda. Y estamos en un episodio más de estas recomendaciones y ustedes dirán quién es ese que está ahí, es un invitado, qué onda, en qué momento sucedió todo esto. Un señor. Aquí la banda me respalda. Oigan, pues nada, ya les conté, les estaré contando, ya habrán visto el blog del cortometraje que estoy filmando en el que, bueno, pues mi personaje lleva todo esto, Faramaya y pues ahí está, lo van a poder ver y pues igual síganme en Instagram para que puedan saber todo esto, las fotos que voy subiendo, también sigan a Diego en su Instagram y en la cajita de descripción ahí están todos los links de las redes sociales para que nos sigan. Recuerda suscribirte, compartirle y darle like a este video. Y en mi Instagram están las fotos que subí de Ixtaboy cuando Eric me dragueó, salió el domingo pasado, así que no lo han visto, vayan a verlo de una vez, ahí les voy a dejar la etiqueta. Y pues bueno, pues esta vez les venimos a recomendar algo de HBO Max, que ahorita está en boga de todos, porque pues es una nueva plataforma y aparte pues está barata, la verdad, 75 pesos mensuales, creo que es un buen precio. Ni una entrada al cine. Ajá, ni una entrada al cine, así es. Entonces yo le voy a recomendar una película, pues ya del año pasado, del 2020, que se llama Aves de Presa o Beards of Prey, que es esta película que se trata acerca de la vida de Harley Quinn. Y esta película, vemos a Harley Quinn donde de pronto, pues corta con el guasón, corta su relación tóxica de siempre y pues todo mundo cree que pues en algún momento va a volver a regresar, ¿no? Porque tienen esa relación de que se odian, luego se quieren, se odian, se quieren, se odian, se quieren. Pero esta vez Harley Quinn dijo, no, hasta aquí quedó esto. Y pues todos los malhechores alrededor de Harley Quinn, a todas las personas que le había hecho daño o los había ahí maltratado o lo que sea, empiezan a querer vengarse de ella porque obviamente ya no está protegida por el guasón y todo mundo le tenía miedo al guasón. Entonces obviamente ella se ve, pues, súper afectada por eso porque todo mundo la quiere matar, tanto la policía como los diferentes asesinos. Es todo un show. Y pues empiezan ahí a inmiscuirse entre un caso de un señor gangster que quiere adueñarse de toda la ciudad para tener el control entero de ella, poder controlar desde los ciudadanos hasta la policía. Y la verdad me gustó, me gustó bastante la peli. No creo que es, wow, una de las mejores películas de DC. Sin embargo creo que está bien, está palomera. Si ustedes son demasiado fans del cómic y de Harley Quinn, pues a lo mejor se decepcionan un poco, pero como un película creo que funciona. Aunque pues vemos, viene la segunda parte, no sé si ya se estrenó, creo que no. Pero viene la segunda parte, vamos a ver qué es lo que está pasando. Está en HBO Max, también está en Prime Video por lo que estoy viendo, también está ahí. Así que pues, pueden verla ya y esa es mi recomendación de esta semana. Y yo les voy a recomendar una película que igual está en HBO Max. O más. Max. Que salió hace unas semanas y que, bueno, en el cine salió hace creo que un mes, pero no sé si no le fue bien o si más bien aquí en Campeche lo quitaron. Es que está en películas de pospuso, estaba creo que para estrenarse desde finales del 2020. El tráiler ya tiene, creo que salió desde octubre del año pasado. Y creo que por lo de la pandemia la distribuidora dijo, mejor no, no la vamos a poner en cines porque no vamos a recabar lo debido. Y pues hasta ahorita la sacaron hace como un mes. Y pues creo que su estrategia fue quitarla y dejarla en HBO Max, que es la plataforma que ahorita está poniéndole todo el mundo los ojos, ¿no? Sí, porque es de Warner, ¿no? Ajá, y entonces esta película se llama En el Barrio, en español, o In the Heights, que está inspirada, o más bien esta es la versión película de esta obra musical creada por Lin-Manuel Miranda, que de hecho ha ganado varios tonis y que es un latino que está sobresaliendo, pues ahí en Estados Unidos. Y justamente In the Heights trata de esta comunidad latina en Nueva York que pues tiene que afrontarse a ciertas circunstancias, tanto de racismo ahí en Estados Unidos, y cómo sobrevivir y cómo, pues eso, resistir ahí en ese país que tan malos tratan, ¿no? Y eso es que sabemos que se van a Estados Unidos en busca de oportunidades, y entonces estos personajes, vamos conociendo también sus historias, que vienen de diferentes países hispanohablantes, como Cuba, como México, como Puerto Rico, de hecho es protagonista desde Puerto Rico, y vamos viendo y vamos empapándonos de cómo es la comunidad latina, cómo se ve desde los ojos de Lin-Manuel Miranda, que creo que de algún modo es muy atinada, y es una película poderosa, inicia poderosísima, de por sí el musical está muy padre, yo lo, igual, este, este, lo hice, hice ese musical, me tocó ser el padre, y me acuerdo que las canciones eran muy pegajosas, es como un rap, pero también hay salsa, es latina, y creo que queda muy bien, calza muy bien este, esta historia en el cine, y también la música que tiene este musical, porque creo que sí, sí tiene ese sabor que tenemos los latinos, ¿no? Ese sabor musical que hay, que pareciera que no, pero incluso en cómo hablamos, cómo caminamos, cómo nos expresamos, y cómo convivimos con las demás personas, siempre hay algo ahí, como un sabor diferente, ¿no? Que entonces creo que sí, esta música lo sabe empalmar muy bien, y entonces ahí está el musical, está muy bien, a mí me gustó, al inicio me recordó mucho a High School, perdón, a Hairspray, y a High School Musical en la parte de la piscina, pero creo que todo está muy bien, aunque no sé si porque ya conocía la historia, no me llegó tanto como cuando, como el musical, ajá, como en el teatro, creo, por todos los elementos, pero tiene muy buenas escenas, muy buenos personajes, y también la han actualizado, pues, en estos días, ¿no? Vemos más participación de Sony, como un adolescente inmigrante, que no tiene la oportunidad de ir a la universidad, porque es ilegal, este, de hecho sale Marc Anthony, sale Valentín, así como datos curiosos, y también vemos, pues eso, el sueño americano, ¿no? Cómo el sueño, cómo van por ese sueño americano, y que no es tan fácil de conseguir estando ahí. Entonces, vayan a verla, para mí, es un gatazo, porque me gustan los musicales, y a ti te gustan los musicales, posiblemente te vaya a encantar esta película, y pues ahí está, en HBO Max, sale, de hecho, el mismo, el Inmanuel Miranda, que es productor también de esta película y del musical, sale como un personaje ahí, que creo que es un guiño bonito, ¿no? De que esté ahí también, así que vayan a verla, a mí sí me gustó. Este, también hay que recalcar, creo que la obra de In The Heist, anda por ahí en YouTube, si mal no recuerdo, creo que sí. Si tiene oportunidad de ver el musical, véanlo. El Inmanuel Miranda le ha secado, pero así, es primido In The Heist por mucho tiempo, porque fue su primera obra, fue la primera obra donde nadie creía en él, donde con trabajo y le dieron el dinero para poder producir In The Heist, porque él fue el creador, y él estuvo luchando durante muchos años para que esa obra se hiciera, y cuando se hizo fue, pum, una bomba de éxito en Broadway, y es de reconocerse, ¿no? Es de reconocerse. Es que creo por ese, no sé, esa personalidad latina que de repente se caracterizan, los caracterizamos por ser latinos, ¿no? Creo que eso es lo que hace que este musical y que esta película sea brillante, sea alegre, y pues eso, sea asombroso, ¿no? Y sobre todo ese toque también novedoso que tenía el Inmanuel de presentar las canciones muy al estilo hip hop, porque no es muy común que en los musicales se vea el hip hop, o sea, más bien es música de otro estilo, o sea, si ustedes ven bandas musicales, es música más como de orquesta, más como... Pues depende, ¿no? Ajá, depende del musical, pero te digo, no es muy común que veas hip hop, entonces creo que eso era lo novedoso en ese momento, como lo fue Hamilton, que también es otra obra, el Inmanuel Miranda. Disney, pero esa no la terminé de ver, porque no, o sea, la empecé a ver, pero no sé, tal vez me... no, no entendí. Es histórica, o sea, es historia de Estados Unidos, hecha en musical, y pues véanlo, sí, sí, está padre a mí, yo he visto musical, no he visto la película, la voy a ver. Vayan a verla, si no conocen de qué trata, vayan a verla, porque seguramente les va a gustar también, ¿no? O sea, ver la historia. Están buenos. Y yo, aves de presa, yo le doy un lengüetazo, así. Un lengüetazo de colores, como Harry. Y bueno, eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, vean las recomendaciones que les dimos, por favor, véanlas. Y si tienen películas que quieran que nosotros veamos, que digan, ah, vean esta película por tal cosa, ahí coméntenlo, ahí pónganlo, porque si ya hacemos casos y lo leemos, si ustedes ya vieron las que estamos recomendando y no les gustó, o les gustó mucho, o lo que sea, también pónganlo ahí, ahí nosotros vamos a leer siempre lo que... Sí, ya casi llegamos a los mil, amigos, así que ayúdennos, ya casi vamos a llegar a estos mil, y pues están viendo todo el contenido, ya está contenido en Ciudad de México, todo, pues aquí en este canal lo van a poder ver. Así es, entonces, ya saben, suscribirse a la campanita y todo lo que tienen que hacer. Y hasta luego, les mando besitos vampirescos. Bye.